Mi regalo Que ha venido el mundo a salvar Dios un milagro de la humanidad Dios un milagro de la humanidad La Navidad es tu amor que dominó Con dulcecitas de color puedo caminar Dios un milagro de la humanidad 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 Mi deseo en esta Navidad Es que sepas que Él contigo está Ha venido el mundo a salvar Dios un milagro de la humanidad Y por siempre te acompañará Y por siempre te acompañará La Navidad Es tu amor que iluminó Con dulcecitas de color puedo caminar Dios un milagro de la humanidad Dios un milagro de la humanidad Y por siempre te acompañará 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 La Navidad La Navidad Es tu amor que iluminó Con dulcecitas de color puedo cantar Y por siempre te acompañará Jesús nació Esta canción es para tí Solo para tí La Navidad Es tu amor Que iluminó Con dulcecitas de color por tu voluntad y sus nación Salvador, 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 Salvador Salvador, Salvador, Salvador